En Star, Betty la esencia del flow, junto a DJ Jorge Mix, y DJ Anti, colectivo Seduction Beat, y los creadores del flow, pa' todo el guardio de Inaquan. DJ, esta pa' los KNB, los 33, los BXC, los Briones, comandando en todo el perímetro, puro chamaco de barrio y las nenas de Piflow, puro chamaco de barrio y las nenas de Piflow. ¡Vamos mi gente! ¡Bomba! Venimos tumbando, venimos fumando, venimos chacaleando y presumiendo nuestro barrio, no hay nadie que nos quite, aquí somos number one. Arriba tu placa nadie nos puede apagar, como dice mi canción, nadie nos puede tumbar, venimos con lo mejor, puro barrio y chacalón, venimos con lo mejor, puras nenas de Piflow. DJ Jorge Mix. ¡Vámonos Ricky! Todos los KNB con la placa bien arriba, todos los 33 con la placa bien arriba, todos los BXC con la placa bien arriba, todos esos BXC con la placa bien arriba. Todos los KNB con la placa bien arriba, todos los 33 con la placa bien arriba. ¡Vamos el activo, los creadores del flow! ¡Vamos el Chacalón Ricky! Esta vez vengo de nuevo dándole bien duro el rezo, que lo bailen las mames, que lo bailen bien despacito. Hasta abajo que lo bailen otra suelo, mi ritmo tiene agravio para explotar tu mente. Improvisando de repente, pede a mi mamita frente, y dica esa que hay, para empezar a chagallar. ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, quiero ver a todos con las manos en el aire, dando media vuelta que se amen el desmadre, quiero ver a todos con las manos en el aire. Puras nenas de Piflow, esto es para bailodear, una vista a chacalear, puramente musical, la temperatura tiene el servicio ya sonando. ¡Mueve las carreras y se mueve hasta abajo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Vámonos Ricky! Dale, dale duro, duro, dale, dale, duro, duro, dale, dale, duro, duro, ay papi. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, ¡Bum, bum! Para que las nenas vengan y lo bailen, ¡Bum, bum! Y dije, anti, colectivo, seducción, beat y los creadores del flow. Seducción, beat, colectivo, los creadores del flow.